Cuando me encaramos no me apeo, la cama se desbarata Le compro una cartera a Louis Vuitton, es el culo que me mata Cuando la chuleo, se engranoja la sobo hasta que se gasta Y andamos en el lambo echando carreras, ta-ta-ta-ta-ta Me gusta el olor de tu cuerpo y de tu pelo me arrebata Una boca pequeña y rosita cuando la abre me la saca Tiene la nalga grande y una cadera chiqui chiquita Amanecemos haciendo la mola y se queda dormida en mi cama Yo no puedo vivir sin ti porque te vas En mi vida yo no quiero a nadie más Un hombre como yo, tú no vas a encontrar Que tenga pila y jugo alto pa' gata Diamante y Lamborghini pa' frontear No hay mujer que a tu papi le pueda llegar Cuando me encaramos no me apeo, la cama se desbarata Le compro una cartera a Louis Vuitton, es el culo que me mata Cuando la chuleo, se engranoja la sobo hasta que se gasta Y andamos en el lambo echando carreras, ta-ta-ta-ta-ta-ta Yo me pongo bruto con mi mujer, ten cuidado si te pasa Le compro una roleta en diamanta Ella tiene su grasa, ella tiene su grasa Yo soy respetado, en la calle conmigo nadie se pasa Y dile a tu jevo que tu te pa' mi que ruede pa' su casa Yo no puedo vivir sin ti porque te vas En mi vida yo no quiero a nadie más Un hombre como yo tú no va a encontrar Que tenga pila y jugo alto pa' gata Diamante y Lamborghini pa' frontear No hay mujer que a tu papi le pueda llegar Cuando me encaramos no me apeo, la cama se desbarata Le compro una cartera a Louis Vuitton, es el culo que me mata Cuando la chuleo, se engranoja la sobo hasta que se gasta Y andamos en el lambo echando carreras, ta-ta-ta-ta-ta-ta Hmmmm, ta-ta-ha Tag-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta One, one, two, three, four You Follow me, follow me, follow me, follow me, follow me Yeah And you Hey Follow me, follow me, follow me Ghost nigga, don't give me Ghost nigga, don't give me Folks nigga, don't give me Chapeco